La medicina de la longevidad, hablas de Walter Longo. Sí, lo amo. Es un italiano médico oncólogo, especialista en longevidad, que fue el primero que descubrió, bueno, que publicó más bien el ayuno intermitente. Entonces él dijo, a ver, voy a agarrar gente por 25 años que tenga diabetes, cáncer, Parkinson, problemas serios cardiovasculares y los voy a meter en un ayuno. Y después de 25 años se dio cuenta que no solo el ayuno intermitente apagaba inflamación, apagaba y revertía diabetes tipo 2 y resistencia a insulina, cáncer y enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque acuérdate que el ayuno es un receteo. Cuando yo como todo el santo día nunca limpio mis células. Y desde que nacemos, pues estás come y come y come. Y esas células se van acumulando, se llaman células de senescencia, células de vejez. Y van dañando a los órganos vecinos, como si fueran células zombies, que van pasando por todos lados, dañando a todas las células. ¿Qué es lo único que limpia esas células de vejez o senescencia y la inflamación? El ayuno. ¿Por qué? Porque hace autofagia. Me autolimpio, me autolimo. Entonces toda la basura celular, bacterias viejas, no se reciclan, se quedan. Entonces, ¿cómo las voy a reciclar? Cuando no le doy de mi cuerpo de comer, ¿qué hace? Dice, ah, pues ahora voy a buscar la forma de agarrar esa basura, reciclarla para producir energía.